Estamos haciendo el comercial ahora mismo de un hombre va a la cara y que estamos haciendo operarías todo. Y yo fue a una ida, o fue grabando un ratito marcha en esta, vamos a ver la madre tercera. Así que van a ver los visuales, así que escuchemos. Normal, tranquilo, él va a venir como... Vamos a ensayarlo, primero. ¿Está bien? Normalmente caminando. Dale Q. ¡Prevenidos! ¡Q! ¡Aquí va a pasar! Estoy practicando, tengo una cena para tirarla. Si no le entra... Ah, pero me tiene que comer por la cabeza. Escucha, no te entiendo. Yo me hablo dicho que le ha sido maravilloso. Me levanta el leque por el tiempo. Me debió dar un pilote. Me dejó dar un pilote. ¿Vale? ¿Está listo? ¿Está listo ahí? Vale. Así mismo. ¡Bien! OK, todos ya no vamos a traitar. später ¡Bearabo. ¡No vamos a ver! ¿Está listo ahí? ¡Está listo ahí... alther ¡Pum! Yo también lo tengo que hacer hasta que yo quiera Ok Ah, que presidente ¿Y qué? Tranquilo ¿Ah? Prevenido ¿Ya? ¿Quién? ¡Acción! ¡Eh! 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 ¿Y qué? Nada, tranquilo Usted me ha dicho que ha entrado el aire, que estaba tranquilo ¿Pero qué pasó? ¿Y tú qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Cara tuvo nada? ¡Hija! ¿Cómo lo hablo otra vez? ¿Finalesётся lapso? ¿Pero qué pasó? ¡Guay! ¡Zasâta! ¿Dónde entoncesibré el taylón por la月 del revés Gracias.